Te apuesto que si me pasa ya chera, todos ustedes se mueren Por favor Vas a ver, boludo La gente te bota, dice Por favor, vete, dice Por favor, vete Espérate, tenemos 3 daños, ¿verdad? Estamos bien, ¿no? No han cambiado de héroes, ¿no? No sé, pero cambia el mapa, huevón Ya por esta mierda No, este es el mejor mapa, porque acá hay teamfights Por los estadounidenses No te la verga, huevón En el torneo, si hay un torneo No tengo el ser de escoger este mapa, huevón Pero acá es donde ves los focus Acá tienes que organizarte O sea, con lo que es el focus, más que nada Sí, ya, ya ¿Qué mapa quieres, dime? ¿Qué mapa quieres? ¿Qué mapa quieres? Mina Mina, justo ese no quiero Ya, el otro entonces, huevón El dragón Tampoco me gusta ¿Y me importa? ¿Si no te gusta, no me a... ¿A qué? Ya, ya vamos Vamos a ver, vas a ver, venia, huevón No te voy a curar la coche, no estás a morir, no Me voy arriba ¿Qué es esto? Un héroe ha abandonado la batalla Me voy arriba, huevón Májense la verga Májense todos ustedes Ven, evitado a curar que chucha, tío Algo... Algo se tiene que hacer La batalla comienza en... 10 segundos 5 4 ¿Vamos a hacer este... ¿Vamos a buscar a uno o...? ¿Cobre uno por su recta para ganar experiencia? Sí, vamos a dar experiencia Aunque es lo mismo, ¿verdad? Claro, porque es lo mismo, porque matas a uno Mobius, quédate en medio, quédate en medio Yo me voy arriba con Antonio, con Mandre Estoy yendo Sube este, Antonio Que no se muera No se puede detener los Crips, como en Dota, huevón Abajo, ¿cómo están? Avisen si tienen más de dos En su línea para ayudarlos, ¿ah? Arriba solo hay uno Arriba hay dos, ya lo vi el otro día Uy, Tykus y Reynor, huevón, los hermanos ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Oh Dios te mando! ¡Muévelo! ¡Pega, pese este rango! ¡Mira, mira, mira acá! ¡Pega, pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Antonio! ¡Bag, back, back! ¿Cuál es el que me pide? ¡Pega esto no me, yo te tanqueo! Yo tanqueo el daño ¡Así está mejor! ¡Ya está me la tuya, déjame, criptera! ¡Pega, amigo, pega! ¡Pega nomás! ¡Estoy curando, tengo, tengo para curar, huevón! ¡Atentos al tributo! ¡Vamos a salir todos al tributo! ¡Ahora ya te sigo volando! ¡Ahora ya te sigo volando! ¡Imperable! ¡Pega, huevón! ¡Pega! ¡Uy, se acabó! Tenías que haber matado... Tenías que haber matado a uno, huevón, ahí ¡Mira esto! Yo pensé que veía el dos contra 10, pelado ¡Atamos! ¡Es un cabrón, huevón! ¿Un talento? ¡Ja! ¡Qué generoso! Ya sale en cualquier momento ¡Se muere, se muere! ¡Uh! ¡Ya, atentos! ¡Ya, abajo, vamos! ¡Uy, ya déjalo, déjalo! ¡Uy, está en el puerco! ¿Quién es ese, ah? ¡Vamos abajo, vamos abajo todos! Luego nos vamos al difícil, ya Una vez que tomamos Nos vamos al difícil ¡Ahí está ondeadito! Ya, está ondeadito ¡Ya, está ondeadito! ¡Ya, está ondeado, muerto! Atrás, metasius, atentos Y mire ese Tykus está con baja vida ¡Curad, Malek! Lima, lima, pega, lima, pega ¡Manderville, tú pega! ¡Manderville, tú pega! ¡Yo soy healer, huevón! ¡Ya tengo que tomarla! ¡Somare, somare, somare! ¡Zoom! ¡Ya, listo! ¡Sorte doble! ¡Sal de mi camino! ¡Escurad, Malek! ¡Casi! ¡Ya venga, venga, venga! ¡Los que están con vida, vengan al edificio! ¡Vayan, vayan! ¡Yo lo oscuro! ¡Yo te curo David acá! ¡Lo oscuro! ¡Lo oscuro! ¡Cuéntense para curarlos! ¡Ahí! ¡Ahí, qué bonito! ¡Ahí, qué bonito! ¡Ahí, espérense todo! ¡Ahí está donde va! ¡Interrumpa, lo paro, lo paro, lo paro! ¡No, no, no! ¡Soñado, soñado! ¡Ahí está, Sibu, se muere! ¡Sumando a su montura, los que están atrás! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Revecen, revecen, revecen por ahí los dos! ¡No, no! ¡Vete, Manderville! ¡Está en el 0, tú por acá 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 en mi! ¡Curé, cuérense de línea recta porque curé, curé, curé! ¡Curé, güey, man! ¡Ya listo, Antonio! ¡Ven conmigo! ¡Vamos abajo! ¡Para que hacen a sus sitios, traten de tomar este... ...de recuperar experiencia! ¡Antonio, ¿dónde estás? ¡Ahí ya! ¡Sala tu atributo! ¡Ya, vengan acá! ¡Acá arriba! ¡Súbanse! ¡Estamos lejos, estamos lejos, estamos lejos, estamos lejos! ¡Guay! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Cuidado, Manderville! ¡Atrás hay una, Manderville! ¡Cuidado! ¡Ah, te va a ayudar! ¡Oh, no interrumpen, no interrumpen acá! ¡Muerte! ¡Se muere, se muere, se muere, por faltos! ¡Me interrumpen atrás! ¡Pues puta madre! ¡Ya la tomó, creo, ya! ¡Uy, la tomó! ¡Pero justo le zunie! ¡Píguenle! ¡Ya, ya! ¡Taykus, taikus, taikus! ¡Ya ese! ¡Pérenla, taikus! ¡Pérenla, taikus! ¡Pérenla, taikus! ¡Se fue! ¡Buena muerte! ¡Lo maté, lo maté! ¡Sí, es bien! ¡Yo luego regreso! ¡Abajo regresen y traten de tomar este... ...los de abajo, traten de tomar esos dos. ¡Y tomen también la watchtower! ¡Capturemos a esta torre de vigilancia! ¡Toma, Héctor! ¡Impecable! ¿Qué pasó abajo? ¡Ya la tomaron ya! ¡Vamos al jefe! ¡Ven, este... ...Angelo con nosotros! ¡Tay, güey, bueno! ¡Sale, sale, sale! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos a verlos corretear! ¡Hagámoslo! ¡Curame, mandre! ¡Mira, mira! ¡Ese regal, mira! ¡Rega, rega, rega! ¡Regale stun! ¡Regale stun! ¡Pérenle, pérenle, pérenle! ¡Se muere! ¡Wow! ¡Curame, mandre bif! ¡Ven, mandre! ¡Ven, mandre, baja, mandre! ¡No, te muere, mandre! ¡Uy, loco! ¡Curame, curame, peen! ¡Lima, lima, lima, lima! ¡Me voy! ¡Bien! ¡Ah, pero están solo los dos! ¡David! ¡Ah, no tengo nada! ¡David, ¿por qué te fuiste, loco? ¡Ah, desenfreno, haces! ¡Ya todo estaba muerto! ¡Ha terminado! ¡Ah, güey, bueno! ¡Estaba atrás! ¡Ya no era para ni indicar ni iba a pasar por el medio de esa barra! Tiene que focusear a uno, Porque todos están con un cuarto de vida Eso no está bien, güey, vamos No están focuseando a uno La rega era el inicio, pero luego Si yo no digo algo, tienen que cantar El que está listo ¡Vamos aquí! Ya sacaron al jefe ya, güey, vamos ¡Ah! ¡Atrás, atrás! ¡Pues no hay plana, Mica! si, si healer mira en medio se muere Tychois entra tu primero angelo con el stun dale dale, mete el stun puto se bajo, se fue ya para atras, para atras, para atras cuidado, cuidado, retrocede mandrevis mandrevis retrocede, para que te metes ya entro, ya ya entro, ya rega, 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 rega rega, 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 rega rega, 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 rega rega, 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 rega atras, que paso bala, nos quitaron vamos arriba, vamos arriba arriba, arriba, mira arriba, tienen goleon arriba, estamos con maldición los malditos a su madre maten al IMAPAC maten al IMAPAC maten al IMAPAC ha destruido tu fuerte eso fue bastante violento suban arriba, los de abajo suban arriba, los de abajo la están rompiendo rico abajo pero tenemos que matar este huevon pero ahí tenemos que destruirlo también fuerte perdido vamos abajo vamos abajo venga 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 no tengo manada rega no tengo manada rega mi maldición se incipa recojan tributos y desean mi gracia impecable mira mira atras ayúdalo ayúdalo rega focus rega focus rega focus rega tykus 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 no no vamos arriba vamos arriba ayúdame muévete 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 por aquí está el ceratil por ahí está no tengo manada gente necesito ir a la base tomen ese es fácil tomen ese es fácil deberíamos capturar este campo para el móvil pega nomás toman y bajan ya yo los voy a esperar acá abajo toma esto hijo me pese ahí están we en el movimiento en el movimiento en el movimiento se me violan entren entren está solo te LOR CUERVO LOR CUERVO Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Ya fue ahora No creo, ¿no? Ya fue Si, ya fue Voy a defender acá abajo Vamos, vamos Estás solo, estoy diciendo que estoy abajo Todavía no tengo más nada Vete, retrocede y... Tengo sed Hala, que jodido Cuidado, cuidado, están todos, mandribil Ya fue ese tributo Ok, ahí está Ya fue, ya la tomo ya Ya denle regga, denle regga Espera, espera, espera Ahí está, mira Guau, puta madre No le diga a nadie Entren ahí, entren acá Donde está Luis, donde está Luis Alima, Alima, Alima Gente, ¿dónde está Luis? Hala, arreglar, arreglar A la mierda, me dejan solo Se van a pegar a... Estamos... ¡Señor, no me ayuden! Buena muerte Mucha, 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 mucha Te doña uno Alá, que feo pese, huevón Me ha morido Al agua retroceder Al agua retroceder, huevón Puedo cruzar las paredes, no? Si eres un espíritu, peo huevón Si, huevón Si, huevón Si, huevón Baja, baja No lo veo cuando lo usas, huevón O avisa O avisa, si no No, mira Lo que pasa es que yo me estaba atrás porque me quedé ayudando a... A bala, huevón Bala se estaba muriendo Ya fue, es tan lejos, huevón No, pa' las huevas Te llevo volando Van a darle aca, mira Va, va, va Acá hay que pararnos conmigo Aparece conmigo nomás Ahorita vamos a entrar Manda Matías, manda Matías Manda Matías Manda Matías, peo huevón Tiene que entrar Tiene que entrar Ahí estoy, mira Puta, justo me amarró la huevada, huevón Síganlo, síganlo Sigan a Cristian Ah, la mierda Puta madre, que jodidos esos huevones, oh Puta madre, que jodidos esos huevones, oh Puta, se muere bala, huevón Puta, se muere bala, huevón Ese láser, como pega, huevón Ese láser, como pega, huevón Ese láser, como pega, huevón Pega, 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 pega Pega, pega, pega A la huevón Puta, ese tributo no lo podemos perder, huevón Y están todos ellos, ah Ya fue ya, huevón No, como que ya fue Vamos contra, huevón No tengo ustedes No tengo ustedes No tengo ustedes Rende, rende, rende Vamos, vamos Ah, puta madre O Ya, huevón Ya, mira, murió, murió Muerto Muerto Oh, no Sí, 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 murió Cuidado, cuidado No entran por ahí, no entran por ahí No entran por ahí Voy a avanzar, como en este caso Esperen, 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 yo estoy acá con ustedes, voy a curar ¿Cómo estás arriba, Antonio? Avisa, huevón No, igual ya asombré el goren ya, huevón Puta madre Oh, mía Puta madre Puta madre Quiero tributo Llega, huevón Arriba, huevón Vete, vete, vete Ya fue ya, back, back, back Puta, Sanja lo va a tomar arriba, huevón Puta, Sanja lo va a tomar arriba, huevón Muévelo Joder, puta, huevón Puta, huevón Ala, ya fue huevón Es inaceptable Ahora conocerán mi maldición Cuidado Ahí queda nomás, huevón Back, back, back Ni entren, ni entren, ni entren, ni entren, ni entren, ni entren ¿Dónde está el looter? Luter, sal cura, huevón Eso quiero hacer, huevón Muévelo Ahorita vamos a entrar, esperense, esperense, esperense Que salga para yo, para yo 17 segundos, huevón Parense ahí nomás, hagan daño de lejos, huevón A la mierda, huevón 20 segundos, está bien Ese de rega, tiene que morir, huevón Puta, aunque está ahí Curá, madre Mercurá, pétensele mis cestas, huevón No, pues Ah, Luis, Luis, se murió Bien Atrás, a Cristian, Cristian, Cristian Alá, miadro, juro No te maté, le maté, tío No, maldición Recojan tributos y desean gracias No tengo seguridad, no tengo seguridad No tengo seguridad, no tengo No tengo Alá, chato, madre Vete, afuera, afuera, vete, vete Ah, ya, huevón Alá, mierda Cúrame, cúrame Ya perdimos Si, se movieron, pero me cagaron, sabian que tenia el ulti Con restricularon la Diesel Raina la acaba Raina la ha cagado bien